Nos encontramos en el Puente del Diablo. Le damos el más sincero y cordial agradecimiento al ingeniero Cuitláguan García Jiménez, gobernador del estado de Veracruz. Es una obra que se está llevando a cabo, el cual nos orgullece y nos va a traer muchos beneficios para la vialidad de toda esta zona. Es una obra que ya se está realizando, y ya están los trabajos avanzando. Les pedimos a los ciudadanos que nos tengan la paciencia para que en un momento determinado pronto tengamos un segundo puente alterno que cumpla con las condiciones específicas para la vialidad de la carga pesada que diariamente por aquí transita.